Hace apenas unos cuantos días se dio a conocer que los padres del intérprete Cristian Nodal, Jaime González y Silvia Cristina Nodal, estaban envueltos en un enorme contratiempo legal, luego de que la disquera Universal Music interpusiera una querella legal en su contra. Por este motivo se dice que las cosas van muy mal para la familia Nodal, y es que la reconocida psíquica Vieira Vidente confirmó que los padres de Cristian Nodal sí están en muy delicados contratiempos. La vidente no quiso dejar pasar más tiempo, así que le preguntó a sus cartas si acaso los padres de Cristian Nodal llegarán a pisar las instalaciones de las autoridades en algún momento. En su video de YouTube ella mencionó, las cartas me están diciendo que sí es cierto que ellos están teniendo muchos problemas, aquí también hay unas discusiones, no solamente entre ambos, pero aquí veo que viene un enfrentamiento fuerte. Vieira agregó en su video que los padres de Cristian Nodal, como personas y como pareja, toda esta situación se les saldrá de control, que precisamente lo personal le hará mucho mal a lo profesional. Haciendo referencia a Jaime González, padre del intérprete, Vieira comentó que él ya se encuentra firmando algunos papeles, que él estará tratando de encontrar la luz para poder salir de este contratiempo. A continuación la reconocida psíquica agregó que a ella no le está gustando absolutamente nada, lo que estaba viendo en sus cartas y comenta respecto a Silvia Cristina Nodal, que ella sabe perfectamente que las cosas no se están haciendo del todo bien. Sobre la madre del intérprete, Vieira comentó, esto no es nada bueno, ella tiene la justicia detrás de ella, pero no solamente ella, ambos como pareja, todo tiene que ver con el dinero, aquí hay gato encerrado, le gusta a quien le guste. Esta pareja seguirá dando mucho de qué hablar durante todo lo que resta este 2022. Antes de continuar con esta interesante lectura de cartas, Vieira Evidente quiso dirigirse hacia Cristian Nodal. Ella comentó que cada vez que alguien se separa de una pareja, como en el caso de Cristian de Belinda, es como si ella le tirara la sal. Con sus propias palabras, Vieira mencionó, aquí hay algo que no me convence, hay algo que no me está marcando bien, necesito más respuestas. Este señor se defenderá con uñas y dientes, aquí veo discusiones y problemas. Una vez más, no solamente con la disquera con la que está en este momento Cristian Nodal, porque aparte, veo que le viene una situación a finales del 2022, específicamente en los últimos tres meses del año, septiembre, octubre y noviembre, pues diciembre lo terminará muy bien. La psíquica dio a conocer que Cristian Nodal saldrá a ayudar a sus papás, pero en lo que se refiere al terreno sentimental, Vieira dijo que Cristian no regresará con Belinda. Vieira Evidente dio a conocer que Cristian Nodal, al parecer, ya cerró ese capítulo en su vida. De igual manera, ella agregó que Jaime González, el padre del intérprete, saldrá a decir muy pronto toda la verdad de lo que está sucediendo. Justamente cuando nadie lo veía venir para casi finalizar, Vieira comentó que Belinda sabe algunas cositas, que ella muy pronto soltará toda la sopa y echará de cabeza a los papás de Cristian Nodal. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.